A los papás, a los niños, a las profes, a la secretaria. La verdad que es un gusto poder, bueno, vine a compartir un ratito porque estoy con muchas actividades, pero quería estar presente en este fin de año de los niños, de la UAF, contarles y agradecerles a las chicas, a los profesores, a los coordinadores que atienden a los niños durante todo el año. Para nosotros es un placer hacerlo, saber los que están cuidados, saber los que están bien atendidos, bien alimentados, que tratamos de generar hábitos para que cuando ingresen de la escuela estén en condiciones óptimas. Es muy importante saber que la edad entre los 45 y los 6 años son la etapa fundamental del hombre, para que cree hábitos, para que se integre, para que crezca como corresponde nutridamente, así que para nosotros eso es muy importante, por eso trabajamos todo el año para lograr ese objetivo y que los papás se sientan tranquilos, que los niños están bien cuidados. Así que agradecerles a los papás la confianza, agradecerles a las profes, decirles que estamos regularizando la situación laboral también de ellas, cada 6 meses vamos incorporando una por UAF, que vamos a seguir con ese compromiso para que todos estemos más tranquilos. Y también contarles que vamos a construir una nueva unidad de acción familiar en el barrio Parque Este y Oeste, para estar integrado en toda la ciudad. Así que nada, un fuerte abrazo, feliz año y a seguir trabajando y gracias a las chicas y a los chicos que están haciendo bien los niños.